hola cómo están familias peruanas qué tal bienvenidos a un vídeo más del canal el día de hoy les quiero mencionar lo siguiente se ha presentado un nuevo proyecto de ley el proyecto de ley número 7667 slash 2020 guión cr es un proyecto de ley el cual busca la devolución de aportes previsionales del sistema privado de administración de fondos de pensiones es decir amigos lo que se busca es que ahora se devuelve el 100% de los fondos AFP para un grupo de beneficiarios que a continuación vamos a pasar a explicarte porque vamos a hacer un pequeño análisis de este proyecto de ley 7667 que fue presentado justamente por la bancada de podemos perú a ver nos menciona lo siguiente este proyecto de ley ley que dispone la devolución facultativa del 100% de los aportes previsionales del sistema privado de administración de fondos de pensiones artículo 1 quiénes serían los beneficiarios dice así devolución facultativa de fondos en el sistema privado de administración de fondos de pensiones dispóngase de manera facultativa la devolución del 100% de los aportes previsionales del sistema privado de administración de fondos de pensiones a los afiliados que no registran aportaciones ni retenciones en los últimos 36 meses y cuenten con más de 45 años de edad es decir amigos los beneficiarios de aprobarse este proyecto de ley en el pleno del congreso serían aquellas personas que no están aportando en los últimos tres años no 36 meses son tres años y además tienen que tener o cuenten con más de 45 años de edad es lo que menciona el proyecto asimismo también se menciona de la entrega de los fondos como se entregaría dice la entrega de los fondos se realiza en una sola armada los 30 días calendarios presentado la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenece el afiliado la solicitud en el artículo 3 dice la solicitud para el retiro de los fondos se presenta de manera remota virtual o presencial ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenece el afiliado dentro del plazo máximo de 180 días calendario de publicada la presente norma asimismo en el artículo 4 nos menciona no de la preservación de los fondos a fin de preservar los fondos existentes en la cuenta individual de capitalización el afiliado podrá al momento de presentar la solicitud de retiro pasar al fondo cero el cambio se efectuará en un plazo no mayor de siete días calendarios como sabemos también es un dinero intangible como se dice en el artículo 5 de la intangibilidad de los fondos dice no el retiro de los fondos a que se refiere la presente ley mantiene la condición de intangible no pudiendo ser objeto de descuento compensación legal o contractual embargo retención o cualquier forma de afectación sea por orden judicial o administrativa el carácter intangible no se aplica a la retención judicial o convencionales derivadas de deudas alimentarias hasta un monto máximo de 30 por ciento de lo retirado no es así amigos entonces como podemos ver claramente este proyecto de ley lo que busca es el retiro del 100 por ciento de los fondos solamente para aquellas personas o aquellos beneficiarios que tengan más de 45 años de edad y hayan dejado de aportar en los últimos tres años no 36 meses como se menciona acá como pueden ver la entrega si es que se aprueba este proyecto de ley en el pleno del congreso sería en una sola armada los 30 días de presentado la solicitud recordemos amigos que este es un proyecto de ley entonces tiene que ser primero debatido en la comisión correspondiente de ahí recién subiría al pleno del congreso se aprueben el pleno del congreso se eleva al despacho del ejecutivo sagasti tiene un tiempo de 15 días para firmar o observar la ley supongamos que lo observa regresa al congreso y en el congreso se puede aprobar por insistencia ok amigos entonces vamos a estar pendientes de este nuevo proyecto de ley el cual busca el retiro del 100 por ciento de los fondos solamente para ese grupo de beneficiarios que hemos mencionado bueno amigos cuídense bastante ya estaré informando más en los próximos vídeos de los próximos vídeos